La actitud La actitud La actitud Dale, dale, habla si están buenos Están buenos Esta mierda Que es puta Bueno, lo corte Que lo culminado Bueno, bueno El mismo activa el hoyo Así que yo creo que el solo se descalificó Pero dale, contestale, de un minuto Y ahí vamos a tomar la decisión del jueces Ya, ya, ya Acto Quieren buena batalla Yo también me quejo Porque alguien que pueda, no a este pendejo Venga, lo voy a demostrar Enfrente de esa gente yo te voy a ganar Es que si vengo y no lo hago a capela Que me vas a dar clase Vos nunca has ido a la escuela Y lo hago en la memoria Tan pendejo que aplazó la preparatoria Esta mierda Te voy a demostrar Enfrente de eso que te veo Voy a demostrar es que si Vengo y le voy yo a ganar Si este cerote Es de la familia de los Swag Es que sabes que en esto yo me presento Y cerote tu te come mi y excremento Y sabes que no necesito yo gastarme Si sabes que el punto a mi van a darme Si es que vengo y es lo que se piensa Si este de la cultura coma mierda Que vergüenza Me tomo el arrastro Me tomo el arrastro Y vengo y yo lo escupo Rápidamente vengo y yo lo escupo Dice que no puedo y conmigo quiere hacer un grupo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ahí Así vamos a decidir verdad Por motivos de De tiempo verdad Y que también ahí es joven Así que jueces a la cuenta de Uno, dos, tres Decisión Ahí estaba Acto pasa a la siguiente batalla